Nueve meses de prisión preventiva dictaminó la justicia chilena contra Jordi Rojas Seguil, sindicado como líder de la organización criminal Los Pulpos, que junto a otras seis personas fueron capturadas por los carabineros en la comuna de La Recoleta, región metropolitana de Chile. Solamente el perfil de este individuo determina la capacidad y la violencia que tenían en su actuar, principalmente basado en el tráfico de drogas. Jordi Rojas, quien usaba una identificación falsa con el nombre de Richard Ramos, fue detenido en un mego operativo que incluyó el allanamiento masivo de bienes inmuebles de esta presunta organización criminal que se originó en el norte de nuestro país. Según investigaciones en Chile, Los Pulpos se dedicaban a la venta de droga y se habían apoderado de la comuna de La Recoleta, en donde distribuían los estupefacientes. El encargado de trasladar la droga desde nuestro país era el cabecilla y líder Jordi Rojas. Ellos dicen que son Los Pulpos y de hecho hay un negocio vinculado que también se llama Los Pulpos. Los Pulpos llevan décadas sembrando el terror en nuestro país, especialmente en Trujillo, en donde cometen delitos de extorsión, secuestro y sicariato. Su líder, hoy detenido en Chile, tiene vigente un pedido de extradición desde diciembre del 2023 por el delito de sicariato. En Perú, es indicado de haber matado a una empresaria panadera en el distrito de Santa Anita en el 2012, por lo que la justicia peruana solicitó su captura a nivel internacional.